En toda la primavera Pero faltándole tú, pero faltándole tú Él ya no se encuentra triste Pero faltándole tú, pero faltándole tú Él ya no se encuentra triste La laguna se secó La paraulata se fue La laguna se secó La paraulata se fue Solo aquí me encuentro yo Solo aquí me encuentro yo Pensando si te veré Solo aquí me encuentro yo Solo aquí me encuentro yo Pensando si te veré Solo aquí me encuentro yo Puede que en el mes de mayo Al mes de mayo te decidas a venir Puede que en el mes de mayo Ay, mes de mayo te decidas a venir Y con tu alegre sonrisa Fuente de la paraulata Fuente de la paraulata Símbolo de mi querer Fuente de la paraulata Fuente de la paraulata Símbolo de mi querer